Hola a todos y bienvenidos a FastVapes, bienvenidos a la revisión del Nogos de E-Leaf. ¡Empezamos! Bueno, pues aquí tenéis un nuevo kit de E-Leaf, en este caso el iStick Nogos, una versión diferente de los iStick, que tiene varias características curiosas. Tenemos 4.400 mAh de batería, una batería bastante generosa, 80W máximos de salida, 9V máximos de salida y un rango de resistencias de entre 0.1 y 3 ohmios, bastante bien. Después tenemos USB tipo C y carga rápida 3.0, que supongo que será una carga a 2A de toda la vida. Vamos a ver qué viene dentro del paquete de este iStick Nogos. Muy sencillito, tenemos un cubrecaja, que si quitamos ya sale la caja principal, y dentro tenemos, aparte del MOZ y el claromizador, unas instrucciones para cada uno de ellos, resistencia de repuesto para este iStick, otro tipo de resistencia que es la que viene colocada, una bolsita con tóricas y algunos repuestos para el claromizador, Pyrex de repuesto y cable USB a USB tipo C. Vamos con el modo macro y empezamos con este MOZ, en el que tenemos un frontal muy limpito, con el nombre del modelo, y otro también muy limpio, igual con el nombre de la marca. Por aquí, por este lateral trasero, tenemos la entrada de USB tipo C, que es algo que me gusta mucho, ya os comentaré después por qué. En la parte inferior tenemos las salidas de ventilación para que respire la batería, en el otro canto tenemos un botón de reset, por si tuviésemos algún problema o queremos resetear el MOZ, y aquí tenemos el botón de calada bastante raro, que gira, pero no tiene ninguna función que yo haya descubierto al menos, y que tiene bastante recorrido, es un botón muy cómodo. En la parte superior tenemos un buen cabezal de acero con su rosca correspondiente, si ponemos 24 milímetros de atomizador nos va a quedar bien, yo creo que este sería más o menos ya el RAS, 25 ya quedan bien, pero ya quedan un poco grandes para este MOZ. 5 clics y encendemos la pantalla que está aquí debajo del MOZ, es una pantalla de estas típicas digitales, como los voltímetros que tienen los MOZ semimecánicos, si damos 3 clics se nos encienden estos botones capacitivos para subir y bajar, no podemos hacer mucha cosa más, para aceptar estos cambios, que es básicamente simplemente cambiar la potencia, tenemos que mantener pulsado el botón de calada. Si vamos con el claramizador, pues muy sencillito, aquí tenemos un Drip 510, con sus dos tóricas que agarran a lato, con resina, una tapa muy sencillita que desliza muy fácilmente, un poquito de cuidado con esto porque yo a veces he tenido un poco de miedo que se abra sin querer porque va demasiado bien. No le hagáis mucho caso a la capacidad del depósito porque obviamente esta no es la versión TPD, en Europa tendríamos 2 mililitros de capacidad, resistencias de 0,15 y 0,3 ohmios, y una regulación de aire que también va bastante flojita sin llegar a descolocarse accidentalmente. Por debajo no tenemos pin regulable como en ningún otro claramizador. En rendimiento va bastante bien, me ha gustado mucho, el sabor está bien y la cantidad de vapor también está bien, es una calada suavecita, generosa, con 3 entradas de aire, podemos regularla muy bien, así que el rendimiento de este claramizador en general está bastante bien. Vamos ahora sí con el apartado de las conclusiones y dejando de lado un poco el claramizador, el ELO TANK, que la verdad es que va bien, me gustaría hablar más largo y tendido del MOZ. Es verdad que la carga es bastante rápida, según mis cálculos es a 2 amperios, o sea que tampoco es ninguna novedad, pero sí el USB tipo C, que me parece un gran acierto ya que es reversible y se estropea con mucha menos frecuencia que el USB tradicional, el micro USB. El MOZ está bien construido, funciona bien, la entrega de potencia es buena, la pantalla es bastante chula, aunque en exteriores se ve un poquito peor, sobre todo cuando está el día nublado o tenemos sol directo, así que bueno, en general me parece un MOZ muy chulo. Ahora bien, ¿qué problema tengo con él? Pues que no sé si es mi unidad, que ha venido defectuosa o será en todas, pero a mí no me lee bien la batería, no viene bien calibrada, es decir, yo me puedo pasar horas, horas con el 100% de batería hasta que baja al 92, y de repente del 92 me pega un salto al 80, le doy dos caladas, me baja al 60, y a las otras dos caladas se acabó la batería, es decir, que no está bien calibrada, no es fiable el porcentaje de batería que te muestran, ya os digo, mirad más revisiones por si es un fallo de mi unidad o es un fallo generalizado. Nada más por mi parte, buen producto, pero con ese fallo que os digo, bastante gordo, que no sé si será solo mío o general. En fin, como siempre os dejo abajo el link en la descripción, gracias por verme y nos vemos en el próximo vídeo. Chau!